Más de la Madre en Hernández Casas. Siete modelos diferentes de bicicletas eléctricas ya están acá. Venga a Hernández Casas y pruébelas todos los rodados. Y el modelo exclusivo, plegable de fácil ubicación. Volt Bike, la marca exclusiva de Hernández Casas. No pagas patente, no necesita libreta y te la llevas solo con tu cédula. Hernández Casas, el presente y futuro es eléctrico. La opción perfecta para sus instalaciones eléctricas es Roldán Electroservicios. Allí encuentra el material, asesoramiento y hasta la instalación. Roldán Electroservicios, Aparicio Sarabia, frente a Escuela 83. Lo que todos hacemos contribuye al lugar en que vivimos. Hace uso adecuado y responsable de los espacios públicos. Cuida la higiene de la ciudad y utiliza correctamente los contenedores. Respetá las leyes de tránsito, cuidando a tus vecinos y a vos mismo. Lo que hacemos demuestra cómo somos y cómo queremos al lugar en que vivimos. Hechos, Intendencia de 33. Unite a la ruta Hellmann's, una propuesta que te invita a conocer las mejores versiones de chivitos y hamburguesas en más de 30 bares y restaurantes de todo el país. Ingresá a hellmann's.com.uy y enterate de cómo participar por una gran hamburguesada o chivitada para vos y tus amigos. Desde pedidos ya, también participás. Con Hellmann's hay un solo resultado posible. Sabor irresistible. Ruta del Plata lo lleva a Montevideo con el mejor servicio a bordo, buses nuevos. Y ahora, le ofrece envíos de cartas, encomiendas y contrarreembolsos a Montevideo y todo el país con reparto propio. El servicio más rápido al mejor precio. Siga su encomienda via web. Aperturas de cuentas y contrarreembolsos a los teléfonos. 24-01-56-85-093-47-70-51. EGA y Ruta del Plata, la combinación perfecta. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Muebles. La Catedral. Mercado Libre. Muy bueno. Tener un Smart TV que no te entra en el living, pero si en la tarjeta, te llega. Se viene el Ciber Lunes de Mercado Libre. Este próximo 3, 4 y 5 de junio, aprovechá hasta 60% off en electrónica, moda y decoración para tu casa, con envíos gratis a todo el país. Además, pagando con OCA, tenés un 10% off adicional y 12 cuotas sin recargo. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Ver bases y condiciones en mercadolibre.com.uy. Las principales marcas de computadoras portátiles están en microsistemas. Ahora también podés optar por nuestra financiación solo con tu célula. Por más información, en Rincón 1082 a metros del Liceo 1 o por el teléfono 44525157. ¿Por qué? ¿Por qué podés cambiar de trabajo, de pareja, de país, pero nunca cambiarías de equipo? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Porque sos hincha y porque la ilusión no se abandona. Reaxona, antitranspirante oficial del hincha. Somos y estamos en 33, casi medio siglo acompañando varias generaciones de olimareños. Con los médicos que vos conocés, estamos comprometidos en llevar el más completo servicio de salud, innovando en técnicas y equipamiento, apoyando campañas de promoción y prevención de la salud. Estamos donde tenemos que estar, estamos contigo. Estamos en 33. ¿Estás seguro? ¿Estás en Yak? Desde 33, República Oriental del Uruguay, en 97.3 MHz, FM Conquistador. Ponga en hora su reloj, al top conquistador. Es la hora ocho, en punto. Tu opinión cuenta. Sabemos que tienes algo que decir. FM Conquistador 97.3, la radio que quiere la gente. Comunícate. Aquí puedes expresarte. Contracara. La otra cara de la información, analizada en profundidad en FM Conquistador. Contracara. 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 Bien temprano, para que usted se entere antes. Contracara siempre, 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 buscando la verdad. Contracara. 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 Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Llegamos al comienzo del fin de semana. No al fin de semana. Al comienzo del fin de semana, viernes. Viernes gris. Viernes gris, acá en 33, nublado. Y bueno, se largó con todo ya la campaña. Ahora sí, no queda ningún reparo. Está todo el mundo en campaña. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Algunos entenderán y otros no. Pero realmente un día que está fresco, creo que menos frío que ayer. Bastante menos. Creo menos frío que ayer, que pinte mejor para el fin de semana. Que es cuando la gente saca un tiempito. La mayoría, los que no, tienen que seguir trabajando. Porque el mundo continúa y siempre se precisa que alguien esté en su puesto de trabajo. Así como estamos todos nosotros hoy aquí y con el gusto de siempre, todo el equipo de Contra Cara. Muy buenos días, Paola Elso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Apuntándose ya para la cobertura periodística de... Ah, arrancó la campaña. Arrancó la... No, cobertura periodística de hoy, los ministros que vienen. Ah, sí, a la tardecita de hoy. No, porque me dijo arrancó la campaña. No, porque cuando arranca la campaña también los que estamos en los medios arrancamos a hablar un poco más. Está bien, sí, pero ya venimos hablando de esto hace largo rato, ¿no? Que se está en campaña. Virginia Ventancur, bueno, hoy la vamos a dejar hablar poquito. Virginia, cuidando la gola, cuidando la voz. Hay que cuidar todo. Bueno, los mejores deseos, Virginia. Bueno, muchas gracias. La mejor onda para mañana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que el tiempo acompañe, que bueno, ya se agotaron las entradas, así que agradecer a la gente que... Así que si voy, de parado, en la última fila. Ya le dije que usted tiene una excepción ahí, bueno, el patrón, no lo podemos dejar afuera. Y no lo podemos dejar afuera, el patrón. Con que venga a trabajar todos los días y no faltes. Que papá es que ya... Ay, pola, estoy haciendo una excepción con el patrón ahí. Escúcheme. Vamos a ver si podemos acompañarte. Está difícil la cosa, pero vamos. Usted me acompaña, Alexander. No, usted no está para lo artístico. Usted se va para Melo. Va a seguir viendo correr la pelota. Estoy para lo artístico también. El show de Virginia es el sábado y el partido es el domingo, así que por ese lado no hay impedimento. Aparte, como ya están las entradas agotadas, en el caso de que fuéramos, tenemos la sala VIP, que le había dicho. Así que sí, con la entrada VIP, sí, acompaño. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, obviamente nos sumamos al deseo de mucho éxito para mañana, que sea un gran show. Aparte que tenemos al compañero Chispita también, que va a estar por ahí, que es un compañero de Voces del Deporte. Y bueno, el domingo sí, estaremos por ahí, en la cancha de Melo, ahí en el Estadio Villa, disfrutando de la última fecha del Campeonato Uruguayo, porque después tenemos para un tiempo sin fútbol local, sin fútbol uruguayo, hasta mitad de julio. El Campeonato Uruguayo de la Apertura. Sí, se termina la Apertura. La última fecha de la Apertura. Volvemos a la misma historia. No, pero... Recordemos que el torneo de Apertura es parte del Campeonato Uruguayo. Claro, claro. El año pasado no era así. El año pasado no era así, pero bueno... Siempre, siempre ha sido así. El torneo de Apertura, como el clausura, es parte del año... ¿Usted estaba el año pasado acá en Contra Cana? Estaba, sí, sí. ¿Recuerda cuando volábamos a la Apertura? No recuerdo si era cuando se estaba de vacaciones, o nosotros tuvimos que estar por acá, o fue después. Bueno, pero... No, no... Algún matiz había. ¿Algún matiz había? Es bueno, es bueno. Como siempre digo, depende de quién lo vea. Depende de quién lo vea. Y quién lo diga, dice usted. Y mira de revojo para su derecha. No, no. No, no, que sabemos cómo es el tema por ahí. Pero bueno, los invitamos a todos los que puedan, obviamente, acompañar, que es una oportunidad linda de ir a un lugar cercano a nuestra ciudad y poder ver al equipo que uno hincha. No sé si todavía quedan entradas, pero recordemos, para los que quieran ir, que se venden solamente en la ciudad de Melo. Así que, bueno, tienen que tener algún contacto, si yo sigo, alguien de allá, familiar, amigo, lo que sea, para que les puedan sacar la entrada. Entradas que salen para los hinchas españoles, 550 pesos. Típico de nuestros vecinos de Cerro Largo, ¿no? Es la República de Cerro Largo. Lo nuestro es nuestro. Y son los almeros. Intentan darle prioridad, obviamente, a la gente de... Son los almeros. Intentan darle prioridad a la gente de Melo, que obviamente no es solamente así, porque ya hay mucha gente que tiene entradas que no es de Melo. Pero es una manera de, por lo menos, que la mayoría de las entradas que hay en su ciudad, la fiesta, es de la ciudad. Peñarol no podía vender, entonces, o tenía entradas reservadas, ¿no? No, 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 no. Y tal vez también un poco es para evitar... Un filtro. Un filtro. Es un filtro. Yo hablaba con una persona cercana a quien se encarga de la venta de entradas, justamente, y decían que sí. Que el número limitado de entradas y la modalidad de venta es un tema un poco, no se puede del todo, pero un poco de filtro, para que no venga de repente ese sector más complicado que hay en las hinchadas. Porque recordemos que vienen desde Montevideo y desde Montevideo hasta llegar a Melo vienen haciendo destrozos en cada lugar que van parando, ¿no? Déjenos tranquilos que el espectáculo es nuestro. Entonces, claro, lo hacen con la gente más cercana a lo local y, bueno, se genera un ambiente mucho más familiar, mucho más lindo. Igualmente nunca del todo, pero es una... yo creo que es una medida acertada y, bueno, el que quiera ir puede ir porque se consigue de alguna manera u otra la entrada, así que... Ven a ver, Chumbo Piri, ya aprontando también para irse seguramente... ¿A dónde? A Melo, a ver, a seguir a su Peñarol. Si me va a invitar, como cuando fuimos a ver a Nacional, vamos. Bueno, pero ahí lo invité yo. Ahora tiene que ser al revés. Si usted me invita, yo voy. Bueno, pero estamos cerrando el mes, Gerardo. Hoy es viernes 31 de mayo 2019. ¿Ve esa plata? Y bueno, usted sabe, me mira al bolsillo y me hace una radiografía. Porque usted como Superman tiene rayos X en la vista, ¿no? Después se descuenta, le hago un adelanto, usted me invita. Muy bien. Vamos a Melo, a ver a Peñaroli. Y después reglamos. Y todos felices. Bueno, justo el 31, como el tango compuesto por Enrique Santos Dicépolo, allá por el año 1930, que en el año 54 nuestro Julio Sosa, el varón del tango, lo grabara. Es una letra que habla de un abandono sentimental. Y justamente hoy vamos a abandonar el último día del mes de mayo, porque mañana llegará junio, el mes del comienzo del invierno, que este año será el viernes 21, a las 12 y 55 aquí en nuestro departamento, con el plus del aguinaldo que mucha gente aguarda con cierta avidez. Y el almanaque nos recuerda que hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, fecha establecida desde 1987 por parte de la Organización Mundial de la Salud, buscando concienzar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno que algunos tenemos que padecer. Así que es un día para disuadir del consumo de tabaco en todas sus formas. El lema de este año es, no dejes que el tabaco te quite la respiración. No se olviden que a la larga el tabaco mata, pero es un mal evitable. Solo hay que tener conciencia y hoy puede ser un buen día para dejar de fumar. Finalmente hoy se cumplen 71 años que se autorizó que la extinta compañía Pluna realizara escala en el campo de aviación local. Pluna no vuela más. Bueno, por eso dije extinta, ¿verdad? Sí, el directorio lo resolvió justamente allá por el año 2012 que no levantara vuelo. Pero lo concreto es que la autorización de esa escala, acá en 33, ocurrió en un día como el de hoy, pero del año 1948, por decreto número 11.694, que buscaba tener destino a la ciudad de Melo y posteriormente llegaría a Rivera, allá por el año 1955. En el año 39, Gerardo Pluna, un 23 de noviembre, llegó por primera vez a 33. Había una especie de carrera con la Onda, porque la Onda comenzó sus viajes regulares desde Montevideo a 33, recién al otro año, en 1940. Y recordaremos que el local de Pluna estaba pegado al local de Onda y que después fuera Joyería a la Perla. Simplemente algunos apuntes de la historia de 33 que tienen que ver con la compañía de Pluna y Onda. Estaba pegado donde está el casino. Bueno, pero originalmente Onda era el local donde está el casino. Bueno, pegado estuvo Pluna y después Pluna, cuando se desvaneció, comenzó a girar el local de la joyería La Perla aquí en 33. Así que en definitiva, son apuntes para comenzar la jornada en este viernes 31 de mayo. Y quien hace rato que ya llegó es Flavio Frustacci, que ya se prepara para amplificar nuestras voces y ponerle música a los datos del tiempo. Mañana fría aquí en 33, cielo cubierto, 9 grados, 2 décimas. Actual temperatura a esta hora en nuestra capital. La humedad 93%, la visibilidad 8 kilómetros, reducida por neblinas, vientos calmos. Y se anuncia una temperatura máxima para esta jornada de 17 grados Celsius. El pronóstico señala próximas horas fresco con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas matinales, baja probabilidad de escasas precipitaciones. El sol salió 7.32, se ocultará 17.38. La luna que continúa en fase menguante, saldrá esta tarde a las 16 y 4 minutos. Reiteramos, mañana fría en 33, cielo cubierto, 9 grados, 2 décimas. Actual temperatura máxima prevista para hoy, 17 grados en el departamento de 33. Las 8, 14 minutos, ya es tiempo de noticias, con la voz de nuestro compañero Daniel Toledo. Bienvenido. Así está el mundo, una rápida recorrida por las noticias. Lluvia de ministros en 33, los secretarios de Estado rendirán cuentas hoy en el liceo número 1. Hasta ahora, se ha señalado la presencia en nuestra ciudad de los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, de Salud Pública, Jorge Basso, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en Eida de León, y de Interior, Eduardo Bonomi. El ministro Jorge Basso estará concurriendo a la hora 15 y 30 a la Dirección Departamental de Salud. A la hora 16 y 30 visitará las instalaciones del RAP-ACE y a las 17 y 30 visitará las instalaciones de las obras recientemente inauguradas del Bloque Quirúrgico y CTI del Instituto Asistencial Colectivo. 9 y 10 meses de prisión efectiva para los delincuentes con profusos antecedentes que en la víspera violentaron puertas de dos almacenes detrás del exológico municipal. Como informáramos, utilizaron pinzas de corte y otras herramientas para romper las cadenas de los comercios. Sobre las 7 de la mañana de la pasada jornada, el 9-11 recibió el aviso del hecho y concurrieron personal de policía de seccional primera y del grupo de reserva táctica. En mediaciones del lugar fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y con profusos antecedentes penales se les encontró mercadería como cigarros, bebidas alcohólicas y comestibles presumiblemente hurtados. Tras la audiencia de formalización realizada, en la pasada tarde, uno de los hombres fue penado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado y receptación. La mujer fue penada a 9 meses de prisión efectiva como autora penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de coautor. Hasta el lunes no habrá clases en la escuela número 16 del barrio Abreu. Efectivos militares realizaron la limpieza del predio. Los padres y autoridades se reunieron en la pasada jornada y solicitarán el cierre del predio con tejido para evitar el ingreso de animales. María Cristina Pintos, abuela de dos niños que concurren a esta escuela, había indicado que los padres están conformes con las medidas que se han tomado hasta el momento en torno a este tema. Por el caso Micaela Honrubio, los resultados de estudios a los restos encontrados se conocerán hoy viernes. Los huesos fueron hallados en una cañada y según el jefe de policía de San José, la crecida de este curso de agua hizo que emergieran las piezas óseas. Según dijo el padre de Micaela, la probabilidad de que sean los restos de su hija es alta, aunque pidió cautela a la hora de afirmar que sean efectivamente los restos de su hija. Fuentes del Ministerio del Interior informaron que todavía no está confirmado que los restos sean de ella, ya que resta acotejar lo encontrado con el ADN de la mujer. Los resultados de los análisis se conocerán en esta jornada. Fue un trabajador rural el que encontró una bolsa con los restos humanos y un cráneo en un campo a 30 kilómetros de Ciudad Rodríguez. Cerca de la bolsa había ropa y el jefe de policía confirmó que la familia de Honrubio identificó las prendas de vestir encontradas al lado de los restos y que serían las de Micaela. La búsqueda llevaba puesta el día que desapareció. Martínez, jefe de policía de San José, dijo que los restos fueron encontrados en la zona macro que había sido delimitada en la búsqueda y que es posible que ese lugar haya sido rastrillado por familiares y amigos de Micaela, quienes colaboraron con la búsqueda durante todos estos meses. Eduardo Bonomi aseguró que si el próximo gobierno le ofrece nuevamente su cargo actual, no lo aceptaría. Si alguien de mi partido me planteara seguir, lo rechazaría. Y si me lo propone alguien de la oposición, con más razón le digo que no. No voy a seguir en el ministerio, dijo el titular del interior, acerca de una posible continuidad de su gestión en un futuro gobierno. Sin embargo, el jerarca aseguró que dentro del actual gobierno permanecerá en el cargo. En el panorama deportivo, Montevideo Wanders ganó y sigue su camino en la Copa Sudamericana. El bohemio derrotó en la pasada noche a Cerro por un tanto contra cero en partido disputado en el estadio Luis Francini. El partido de ida había finalizado en empate sin goles y de esta forma Wanders pasa a los octavos de final del torneo continental. Bueno, tengo un mensaje de un oyente para comenzar la mañana que dice Me alegraría la mañana escuchar a la Vicky cantando en vivo. Ah, de haber sabido, antes traía la guitarrita hoy. Bueno, otro oyente dice, hoy es viernes, no hablar de política. Ya vamos a tener bastante en estos días. Por favor, la Vicky, ¿no podría cantar hoy? Ese es un fan que tiene usted. Yo estoy diciendo a todos mis familiares que escriban ahora. Ah, los familiares. Me tengo que hacer los políticos con los diarios. Bueno, yo voy a arrancar por otro lado, pero tengo que hacer una declaración pública a la luz de las últimas noticias. Decir que si el maestro Tabárez me convoca para jugar la Copa América, no voy a aceptar la convocatoria. Bueno, que quede claro. ¿De qué se ríe usted, Pola? Pues no le parece oportuno que yo diga que si el maestro Tabárez me va a convocar para jugar la Copa América, yo no voy a aceptar la convocatoria. No. Perfecto. Y es posible, todo es posible. ¿Y si se lo pide el director técnico de Argentina, tampoco? Tampoco. Y si me lo pide el director técnico de Nacional, tampoco. Así que no se hagan ilusiones. No, con todo respeto para el ministro Bonomi, pero yo creo que no era necesaria su aclaración porque creo que más allá del juicio que uno pueda tener, la opinión que uno pueda tener sobre su gestión, que divide las aguas en nuestro país. Hay gente que piensa que la gestión, ha dicho que la gestión de Bonomi ha sido buena. Inclusive he escuchado a algún dirigente de la oposición, algún actor político decir que Bonomi ha sido un buen ministro. Bueno, yo creo que es una figura que ha despertado polémica y no creo que nadie que vaya a comenzar un nuevo ciclo, ya sea que el gobierno sea el cuarto gobierno del Frente Amplio, que sea del mismo partido que está gobernando hoy, o ya sea de la oposición, convoque para el cargo del ministro del Interior a quien divide las aguas. Yo creo que en este momento cualquier gobierno que asuma el próximo primero de marzo va a querer dar una imagen de renovación en esta materia y sobre todo conciliar un poco la fe en que la seguridad va a cambiar. Entonces por eso un poco el chiste, la ironía de decir lo que dije, porque creo que a veces hay declaraciones innecesarias. Igualmente para mí no sé si es tan innecesaria. ¿Por qué? Porque por más que es verdad que hay ciertos actores, no por ese lado, sino que es verdad que hay ciertos actores como ciertos uruguayos que están de acuerdo con la gestión de Bonomi o lo han dicho así. La mayoría yo creo que está claro que no. La gran mayoría yo creo que no. Y la gran mayoría hoy en día lo que te dice es increíble como Bonomi todavía sigue en el cargo. No lo han relevado o él directamente no ha dado un paso al costado. La mayoría te dice eso. Entonces para mí no sé si es tan necesario. Yo creo que alguno hasta tenía eso. Y si llegara a ganar el Frente no será Bonomi nuevamente. Bueno, usted sabe a quiénes más les sirve esta declaración de Bonomi. A los únicos que les sirve esta declaración de Bonomi. Del Frente Amplio. A los candidatos del Frente Amplio porque se van a evitar de aquí en adelante la pregunta. Que esa duda plantea. No, la pregunta que ya les venían haciendo. Bueno, y si usted gana la presidencia. Sí, algunos habían manifestado que iban a haber cambios en los ministerios. Claro, Daniel Martínez fue uno de los que dijo. Yo creo que viene por ese lado. Justamente una manera de decir, bueno, miren que yo no voy a estar. Saquemos de este tema. Ahí va. Saquemos de este tema. Yo no voy a aceptar. Sí, yo creo que viene por ese lado. Como para que en la campaña, bueno, Bonomi ya en futuro gobierno del Frente Amplio no va a estar según él. Bueno, para que nadie le... Creo que es una aclaración para él. Por eso. Para que nadie le pregunte al maestro Tavares. Por eso. No, yo no voy a aceptar. Me descarto yo solo. Me descarto. Pero me parece que no es tan necesario por ese lado. Políticamente le sirve a los candidatos del Frente Amplio porque, bueno, sacan un tema de la discusión política. O se sacan un peso de arriba también, por decirlo más claramente. Porque es una pregunta incómoda de responder porque tenés que responder de cierta medida no atacando, pero a la vez diciendo que no te sirve tenerlo en el ministerio. Es una pregunta incómoda también. Entonces es una manera de frenar esas preguntas. Bueno, incómodos, incómodos, incómodos debe ser dormir en la calle, ¿no? Estar en situación de calle. Realmente esa debe ser una de las incomodidades mayores. Aunque en todo el mundo he visto gente en la calle. Pero he visto gente en la calle, en todo el mundo, otro tipo de gente, ¿no? En la calle, pero con comodidades. Y sobre todo lo que más me ha llamado la atención, en otras partes del mundo, que veo gente en la calle, y la veo también en la zona céntrica, casi como una atracción, entre comillas, turística, es que siempre están acompañados de perros perfectamente cuidados, ¿no? Y que lo que están pidiendo es limosna generalmente para dar de comer a su perro. Perros que uno los ve lustrosos, como se dice normalmente, de buen pelaje, de buen estado físico, y que están allí junto con quien ha elegido dormir con una valijita al lado en la calle, en situación de calle. Yo, el martes, recordarán ustedes que les dije que había vuelto de Montevideo impresionado por la cantidad de gente, el aumento que percibía de gente en situación de calle. Bueno, lo confirman las estadísticas. El Ministerio de Desarrollo Social hizo un relevamiento, un censo, y da que hay un 20% más de gente en situación de calle que hace tres años. En el 2016 había 1.651 personas, y este año 1.955. En Montevideo. Cifras que se refieren a Montevideo. Un 20% más. Bueno, después del Ministerio y el informe, y los técnicos que presentaban el informe, ven también los números desde el punto de vista positivo, que bueno, ahora no hay niños, en fin, sacan también algunas cosas. Que no son los mismos que estaban en el 2016, eso también lo ven como algo positivo. Sí, algunos de haber muerto también, ¿no? Probablemente. Hoy me está haciendo reír con noticias feas de esta segunda, pero está ocurrente hoy. No, pero claro, la población humana de hoy, tampoco los que están dentro de casa, son los mismos de hace tres años atrás. Es una ley natural, Pola, no es para reírse. Es lo mismo que yo le diga, después de un censo de población y vivienda, bueno, no son los mismos que hace 10 años atrás, y sí, la población se renueva, es una ley natural. Claro, pero si hablamos de un perfil de gente joven, tres años no es tanto. En este caso hablan de un perfil de más o menos una edad de 38 años. Sí, tres años no es tanto. Sí, para una gente que... Si usted duerme bajo techo, si usted no tiene consumos y adicciones, y si se alimenta bien. Tres años. Con penas de amor es mucho tiempo. Tres años en la cárcel es muchísimo tiempo. ¿Verdad? Tres años en la intemperie también. El tiempo es el mismo, en realidad. Lo que uno lo puede llevar a sufrir es lo que cambia. A mí lo que me llama la atención de la noticia, del aumento que sí que se ve cuando uno está en Montevideo, y bueno, la explicación de que está en el centro, por general, o en la zona turística, es porque, claro, justamente se encargan de la limosna. ¿Y dónde puedes conseguir la limosna? Donde hay movimiento turístico. Si te vas a las zonas alejadas, eso lo vas a dejar de conseguir. Por eso no pasa solamente en Montevideo, pasa en cualquier parte del mundo. Lo que me llama la atención es qué pasa con el tema de esa gente a la hora que no quiere ir a los refugios. Muchos te dicen que es por no dejar a veces su perro, que es en realidad la compañía que tienen habitualmente, o las pocas pertenencias que tienen. Pero uno cuando ve en la... Yo hablo a título personal, obviamente, uno cuando va a Montevideo y ve a las personas que están en situación de calle, las pertenencias que tienen, por lo general, no sé si no las pueden llevar a la hora de ir al refugio, que son algo de ropa y poco más. Una frazada, cada vez se consiguen, no es mucho más que eso. No entiendo cuál es la realidad. Yo sé que hay muchos casos de gente que se niega a ir a los refugios, de esta gente que está en situación de calle, y uno a veces no entiende cuál es la razón, porque... Es decir, entenderlo también desde nuestra posición, que es bastante diferente a la posición que están viviendo ellos. ¿Qué piensan ellos y por qué deciden no ir a los refugios? Son situaciones completamente diferentes. Y hay muchas causas, además tenemos gente con problemas mentales, gente con problemas de droga, gente que no le gusta convivir. Hay muchos factores por los cuales están en situación de calle, no es solamente... ¿Y cuál es el factor que no se solucione esto? Porque si yo dejo mi auto atravesado en la vereda, viene la grúa y me lo lleva. Si dejo la moto mal estacionada, viene la grúa, estoy hablando de Montevideo, y me lo lleva. Yo creo que la libertad de cada uno termina cuando comienzo a lesionar el derecho de los demás. Y yo, cuando veo una persona en situación de calle, digo, pobre hombre, pobre mujer, pobre niño. A veces he visto niños, a pesar que el censo dice que no hay ningún niño. Tal vez el día que hicieron el censo no había niños. Yo he visto gente con niños en situación de calle. Sobre todo debajo de aquel puentecito que hay sobre Boulevard Artigas, en el puente de Sarmiento, creo que es, en las cercanías del Parque Rodó. Digo, pobre gente, es lo primero, ¿no? Pero después también pienso en los vecinos, en los vecinos, que tienen que soportar, porque algunos tienen muy buenos hábitos higiénicos y únicamente están durmiendo en la calle, pero otros tienen el hábito, desde el punto de vista higiénico, que quieren tener. Y afectan al barrio, a los vecinos. Entonces también digo, pobre gente, que tienen que estar pagando un impuesto extra, aparte de los impuestos que se pagan, que es el impuesto extra de tener que estar conteniendo en su barrio, en su vereda, debajo de su balcón, gente que no está prevista la vereda para dormitorio público. La ministra no piensa igual que usted. Incluso criticó a la gente que le molesta, porque ya dice que... ¿Y por qué no lo lleva para su casa la maestra? La ministra. Es bonito en las declaraciones ayer cuando se presentó el censo, la ministra hizo referencia a eso. ¿Y por qué no lo lleva para... Los invita y lo lleva para su vereda y arma una olla colectiva y les da café caliente? Yo qué sé. No sé. Hay que ponerse... Yo he estado con gente que tienen debajo de su balcón o en la puerta de su casa que tienen gente en situación de calle y realmente es un drama. Sin ir más lejos, un personaje de 33 conocido como era el Cabito, que mucha gente lo quería, pero no lo quería durmiendo en la puerta de su casa. Lo querían mientras no durmiera en la puerta de su casa. Bueno, sí, esa es la realidad. Lo cierto es que hay un 20% más de... Yo creo que igual lo más preocupante es el tema de salud, ¿no? El otro día, el viernes que estuve allá, hacía bastante frío y veías la gente, bastante gente durmiendo con el frío que hacía. Yo no sé cómo aguantó la... O sea, uno no se puede... Yo no aguanto la noche, así. Realmente, no entiendo cómo... Es que ahí volvemos a lo mismo. Claro. Y ya no han empezado los fríos fuertes. Ahí es cuando volvés a intentar entender cuál es el motivo cuando se dan esas situaciones de no ir a... Y ahí se vuelve a lo que también decía Gerardo. Porque está bien, son personas mayores de edad que deciden en mucho... En un gran porcentaje deciden vivir así. Sí. Pero ahí está también en lo otro. Y el resto de la sociedad que decide vivir de otra manera, ahí es donde tienen que... Ahí es donde tienen que actuar las autoridades. Igualmente, eso ya va en casos particulares, ¿no? No se puede generalizar porque hay gente que vive en lugares... Yo me estoy guiando por lo que dicen las estadísticas. Sí, sí, pero... Y los motivos por los cuales la gente está en la calle. Las situaciones de calle no son todas exactamente las mismas. No es lo mismo que hay gente que vive en el... Bajo del por... Del balcón de tu casa como hay gente que vive en situación de calle pero en lugares que no molestan a ninguna persona en particular. Son casos diferentes. Por eso digo, hay casos que es verdad que sí tienen... ¿A qué lugar te referís tú, por ejemplo? Sí, a vivir abajo de un puente, por ejemplo. Yo soy un poco radical en el tema. La vida en sociedad está regida por normas. Hay lugares para cada cosa. Las necesidades fisiológicas se hacen en el baño. No se hacen en la vereda detrás de un árbol como a veces lo hace gente no en situación de calle. Mire que a veces la gente que sale de los bailes los jóvenes atacan cualquier árbol y cualquier porche a veces para realizar sus necesidades. Tal vez alcoholizados y perdiendo la conciencia del lugar donde están. Pero hay lugares para cada cosa. La vida en sociedad exige que las normas se cumplan. Y yo creo que la vereda no es un lugar y la calle no es un lugar para dormir. Hay gente que tiene necesidad porque lo desalojaron, porque no tiene donde ir a vivir, porque la vida los golpeó. Bueno, pero ahí tiene que actuar el gobierno y tiene que haber el Estado más que el gobierno para despolitizar el tema, para que no crean que estoy hablando contra el gobierno. Digo, el Estado tiene que tener los recursos para decirle bueno señor, usted quedó en situación de calle, bueno mire, tengo no sé, en el departamento de 33 tengo una chacra donde hay habitaciones, donde hay lugares, usted puede en la calle no puede estar, yo le ofrezco una posibilidad y bueno, y si la persona se resiste y quiere seguir en la calle y quiere seguir en la calle hay que levantarlo cada vez que se le encuentra porque no es un lugar donde estar. Sí, igualmente ahí no cambia la situación porque si la persona se niega y quiere seguir viviendo en la calle va a ser un día uno, un día otro pero vamos a seguir viendo la gente durmiendo en la calle. Pero un día nos vamos a negar a trabajar y decir es más fácil romper las cadenas de un comercio y entrar y sacar la alimentación porque No, no me parece que el ejemplo sea el mismo. Pero y es fuera de norma. No puede ser la elección de la gente no puede ser la norma. La norma se tiene que cumplir. Sí, sí, no, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que digo es que hay que ver de qué manera se puede encarar el tema a la hora de que se encuentren con la negativa que es por lo general la que se encuentra. Sí, sin duda. No es de ahora. No, sin duda. Esa año que se viene dando cada vez más situaciones de gente siempre la subo siempre la subo y nadie la atacó. ¿Saben qué constante he encontrado yo? y que me perdonen, porque puedo pecar desinformado. No ha encontrado nadie que plantee soluciones para este tema. Nadie. Cuando digo nadie, nadie. Digo nadie. Digo político de todos los colores. Siempre lo subo. Ahora de repente se ve más, pero siempre lo subo. Siempre lo subo. Había menos cantidad. No, por eso dije, ahora se ven más, pero siempre lo subo. Claro. Y nadie hizo nada. Bueno, Gerardo. Tengo muchísimo más. Me imagino. Yo quería hablar de renovación y de tiempo. Dice, bueno gente, buen día. ¿Hay alguna ley que no se pueda vivir en la calle? Nos dice otro. En Argentina hay millones muertos de hambre. también hacen ollas populares. Nos dice otro oyente, buen día. Quiero que me feliciten a los niños del Yerbalito categoría 2007 que el 8 y 9 van para Montevideo a jugar la final. Quiero agradecer a Fernando Correa y Rafa Telis cuerpo técnico y gracias por darle todo el cariño a nuestros niños. Vamos a dejar a 33 bien arriba. Nos dice otro oyente, soluciones al problema planteado. Nos dice otro, muchos tienen su mascota. aquí aquí en 33 hay varios así vaya al río. Nos dice otro oyente, en 33 no hay gente en situación de calle porque se van para los ranchos del río Limar. Refugios, hay gente que no van a los refugios porque los hacen salir muy temprano para la calle y juntan algunos parásitos dice este amigo que nos escribe. Nos dice otro, ¿qué tema? ¿Es tan difícil solucionarlo? ¿No nos faltará solidaridad? Nos dice otro oyente, buenos días, arriba Virginia que está haciendo un trabajo perfecto y luchando mucho. Bueno, muchas gracias. Dice otro oyente una pregunta en el liceo uno, ¿de qué van a hablar? ¿de política o de enseñanza? Y bueno, dice otro oyente, están todos. Está todo el club de fans. Está todo el club de fans. Yo dije a mi familiar que me escribieran. Bueno, sí, pero... Está toda la familia, entonces. Aquí dice un oyente, por lo menos que al final del programa cante algún trocito de una canción a capela. Así que... Para calentar los oyentes lo que están pidiendo. Renovación, quiero decir. Renovación y tiempo, ¿no? Generalmente la palabra renovación aparece, la leemos, las escuchamos en tiempo de elecciones, pero pasa el tiempo y no es tan así. políticos que se han ido, que ahora vuelven, y algunos que están, pero dicen que se van, pero siempre están volviendo. Porque días atrás estuve leyendo una publicación de Corte Nacional que hablaba del retorno de muchos políticos que hace mucho tiempo que se fueron. El tema concreto comenzaba con Sergio Abreu, que tiene 74 años, que se suma a la candidatura de la calle POU. Danilo Astori, de 79 años, anuncia que será candidato a senador en octubre por su sector. Julio María Sanguinetti, 83 años, lidera la interna del Partido Colorado y será candidato a presidente y senador. José Mujica, de 84 años, anunció que será candidato a senador o diputado en las elecciones de octubre. El arquitecto Mariano Arana, de 86 años, es edil del Frente Amplio, luego de ser 10 años intendente de Montevideo y 15 años legislador, será candidato a edil en mayo del 2020. Luis Alberto Heber, de 62 años, es legislador récord Guinness, con 34 años en el Parlamento y será candidato a senador en octubre. El doctor Alberto Volonté, de 80 años, se unió de nuevo a la política y será candidato en la lista de Por la Patria. Volonté fue presidente de UTE, legislador y embajador. José Amorimballe, de 65 años, con más de 25 años de legislador, vuelve a pretender ser candidato presidencial y estará en la lista al Senado y diputado por Montevideo y compite como precandidato en la interna del Partido Colorado. También el doctor Alberto Sumarán, de 78 años, será candidato en estas elecciones internas por su Partido Nacional. Lucía Topolansky, de 75 años, es actualmente vicepresidente de Uruguay y será nuevamente, como en los últimos 30 años, candidata a senadora y diputada en octubre. Silvia Ferreira, de 71 años, se sumó a la candidatura de Por la Patria en estas internas de los partidos políticos. Alfredo Asti, de 70 años, es diputado del Frente Amplio, hace más de 20 y volverá a ser candidato en octubre. Carlos Baráibar, de 79 años, es senador y estará como candidato en las próximas elecciones por el Frente Amplio. Un poco lo del título. Pasa el tiempo, cada cinco años se habla de renovación, pero esa renovación se da en forma parcial. Y usted y yo con 50 años en el micrófono, seguimos en el micrófono. Adelante con fe, Gerardo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Para comunicarse con ContraCara por mensaje de texto 1, 2, 3, 4 con la palabra primera. Mensajes de WhatsApp al 093 497 97 3 ContraCara en FM Conquistador. Nosotros los rebeldes lo que van de frente lo que no se calla lo que dice lo que siente nosotros los rebeldes lo que no aceptamos lo que no está bien o si se le va la mano nosotros los rebeldes lo que van de frente lo que no se calla si pensamos diferente lo que no se rinde lo que se levanta porque los rebeldes nunca pierden la esperanza arriba arriba pato arriba pato vamos con el frente somos los de siempre somos los rebeldes arriba pato sergio patomier diputado y frontal sincero piensa y dice las cosas como son somos los frenteamplistas los rebeldes de toda una vida solo los rebeldes cambian las cosas daniel martínez presidente sergio patomier diputado liga federal mil ochocientos trece arriba pato clínica veterinaria don bicho garantía de calidad mutualismo al más alto nivel con cobertura nacional a través de la red de veterinarias los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota clínica veterinaria don bicho la de siempre llegamos a la recta final del proyecto de consolidación urbana del barrio las delicias mil quinientos metros de cordón cuneta treinta cuadras de pavimento con tratamiento bituminoso seis mil quinientos metros de sendas peatonales noventa metros de conectores pluviales de seiscientos y ochocientos metros reconstrucción de la plaza Selmar Michelini y plaza Blas Basualdo construcción del cantero central de la avenida Liber Seregni y doctor Francisco Oliveres monto de la obra cuarenta millones millones de pesos hechos intendencia de treinta y tres memoriales de crematorio privado nuevo emprendimiento de pintos y mieres en la región porque hay una manera de sentirnos eternamente cerca ahora la radio también se ve también se ve FM Conquistador noventa y siete tres estamos en Twitter Instagram Youtube y Facebook FM Conquistador noventa y siete tres la radio que quiere la gente también se ve en Conquistador TV en Conquistador TV Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta Mecánica Hospital Eche reparaciones de motor transmisión suspensión fredos inyección electrónica servicios y mantenimientos periódicos para su vehículo Mecánica Hospital Eche calidad y experiencia un aspecto que atrape miradas deslumbrantes diseños de moda suplementos perfectos para encantar a todos estas son algunas de las cualidades que encontrás en Joyas Finas Joyas Finas el encanto adaptado a tu imagen Juan Antonio Lavalleja 1313 Santa Clara de Olimar La historia de un país Gestión Trabajo Responsabilidad Desarrollo Múltiples actividades Sociales Deportivas Culturales Áreas y zonas de descanso Folclore Raíz Turismo Municipio de Santa Clara Donde nace el río Olimar Pero de olvidarte jamás habrá En cumplimiento del decreto 387 del año 2014 se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez Dardo Diputado Rolo Intendente Esta semana continuamos con las reuniones con vecinos de nuestra ciudad en sus barrios en sus hogares intercambiando visiones sobre el presente y el futuro con sinceridad y compromiso como lo hicimos siempre Gerardo y Rolo con su equipo la lista 8 lista 8 lista 8 lista 8 siempre con la gente Procamp Central de Alarmas Primera con monitoreo con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800 8909 En el mes de mayo Comac como siempre junto a sus socios le ofrece el préstamo Día de la Madre con cada crédito de 10.000 pesos o más interviene en los sorteos que habrá cada semana de 6.000 pesos cada uno solo en la mejor cooperativa usted obtiene el mejor servicio Contracara Retrasmiten Líder FM en Charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara El indicado de Contracara Rubén Lucas y Jesús Fleitas Amigos del Coro Pro Música que comienza hoy a sortear la rifa anual que hace el Coro Pro Música ¿Cuántos años lleva la rifa Rubito o Jesús? Y lleva como Cerca el micrófono por favor Esto es como el Alida hay que tomarla en el pico de la botella Exactamente Y más o menos 15 años de rifa 15 años Sí Continuo ¿verdad? Anteriormente se habían hecho para el primer viaje del Coro cuando fueron a Estados Unidos uno estaba en ese tiempo habían hecho un par de autos más un par de rifas más que se le fueron autos también después se cortó un tiempo y bueno después arrancamos nuevamente para poder solventar los gastos de un viaje al exterior que demanda mucho dinero Bueno y venimos rematando los números ayer de mañana quedaban 70 números a mediodía me dijeron 40 en estos momentos ¿cuántos números quedan? 13 números 13 números ¿Andan con ellos arriba? ¿Se puede comprar? Se van a la lida y en la lida en la lida compras un número y te llevas una lida El impulso es ahora en el momento automático O llaman por teléfono y se los alcanzamos No hay problema ¿Y el precio? Si está interesado traemos Son 6 cuotas de 300 pesos Así que Todos los meses un sorteo 1800 Bueno así que hoy son 6 sorteos ¿No? 6 sorteos 6 sorteos Hoy es el primero Hoy es el primero Son 3 autos Son 3 autos Hoy se va el primero Hoy se va el primer auto Después el mes que viene es una tele 49 pulgadas Después una bicicleta eléctrica ya que estamos en onda todos los vehículos eléctricos Después una moto y después dos autos más Uno por mes Cierran con dos autos pero en distintos meses En distintos meses Sí, suponemos el de el sorteo de septiembre debido a que en septiembre no vamos a estar ¿Por dónde van a andar? Vamos a estar en España y Portugal ¿Y es una gira turística o van a cantar? Nosotros lo importante de todo es que gracias a una invitación del exdirector del coro Alejandro este armó toda la gira nuestra ya en Portugal y España y bueno y armó como ocho o nueve conciertos ¿no? Sí otro concierto Asturias también hay una cantidad de conciertos ¿Y en Portugal? En Portugal tenemos dos conciertos porque había uno pero después tenemos una carta acá este que nos invitaron que nos sabían que estábamos ahí que íbamos a estar ahí un coro de Uruguay y bueno y nos invitaron para participar en un en un evento de coros justamente ¿Y en qué lugares de Portugal? Vos sabés que este en la región pero no tenemos el el cuidado con los vinos ahí ¿eh? Sí no tenemos exactamente el pero lo vamos a tener y se lo vamos a pasar este va a ser casi seguro que la semana que no el mes que viene casi seguro va a ser ¿Esta va a ser qué cantidad de giras han realizado hasta el momento cantando por el mundo? Cantidad No me acuerdo bien pero son capas como 6-7 veces que ya el coro ha viajado yo no he viajado todas las veces pero digo si el coro ha viajado 6-7 veces en esa cierta oportunidad en el exterior ¿verdad? ¿Y cuál es la experiencia de estos viajes aparte de lo lindo que tiene viajar de conocer de conocer paisajes y conocer gente pero desde el punto de vista del coro ¿qué experiencia recaban ustedes? Bueno es muy linda la convivencia de los integrantes sirve para unir el grupo por supuesto más allá de todas las experiencias desde el punto de vista coral digamos porque acá no son certamen simplemente son encuentros nada más de coros pero conocer otros coros con otros niveles eso sirve como cualquier en cualquier actividad sirve para uno ir digamos comparándose de alguna manera con otros coros y viendo lo mejor lo peor y ver más o menos donde uno está parado digamos donde el coro no está parado que eso es muy importante para irse superando ¿cuántos integrantes tiene el coro? actualmente somos 39 ¿y viajan los 39? viajan los 39 éramos más pero alguno se bajó y quedamos 39 ¿predominan damas o predominan caballeros? no damas damas primero damas sí son al 25 alrededor de 25 damas y 15 varones más o menos ¿y cómo es el tema de los ensayos? ¿cuántas veces ensayan por semana? sabemos que el director vive en Montevideo también y tiene que venir allá ¿cómo es el tema de los ensayos del coro? y hoy en esta oportunidad lo que estamos haciendo es viene una vez por semana que son los miércoles y empezamos 8 y media y terminamos 10 y media 11 menos cuarto todos los miércoles y bueno le metemos y le metemos ¿y el repertorio Rubito? es muy variado muy variado tenemos desde candome hasta este vals tenemos la canción aquella de Calles Sánchez también o sea de Muniz sí este sí es muy variado muy variado este y bueno y el director se nos impulsa a eso justamente ¿y cómo logran tener el espacio concreto de una gira por cuántos días? desde el punto de vista laboral o de otras tareas que personalmente tienen los integrantes son 16 días que vamos a estar afuera pero esto es una tarea que ya se había programado desde el año pasado entonces este cada uno fue este en sus trabajos ideando pidiendo las autorizaciones armándose que saber que ya estaba confirmado que era en septiembre entonces este ya todo se fue armando ¿no? hay gente que lamentablemente este no pudo no pudo conseguir y bueno por temas laborales y no viaja pero ¿y cómo se banca el costo del pasaje y demás? eso lo paga conjuntamente con el tema de la rifa este hace dos años que nosotros venimos juntando esa plata y bueno y esta vez se decidió este aceptar la invitación de pero aparte del viaje el desarrollo de la actividad tiene un costo claro porque los viajes del director una vez por semana a 33 hay que bancar todo ese gasto ¿cómo reciben aportes o ustedes particularmente asumen los gastos? no el pulmón de todos de todos nosotros porque este nosotros en el coro aportamos una cuota mensual de 200 pesos y bueno con eso se está bancando papelería e inclusive parte de los costos del viaje del director ¿no? este eso cuesta plata mensualmente el director es un empleado contratado del coro y bueno este y todo eso a pulmón por eso son los los la rifa esta que cubre una cantidad de de costos fijos que tiene el coro mensualmente ¿no? pero con la rifa también pagan totalmente el viaje sí 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 pero con con dos o tres ¿verdad? digo con un año de rifa no nos da no por supuesto no claro no les da un año no por eso el año pasado no viajamos nosotros no hicimos viajes juntamos viajamos juntamos lo del año pasado con lo de ahora y ahí logramos una cantidad este que todos sabemos más o menos lo que sea de un viaje a Europa ¿no? entonces eso multiplicarlo por 40 y estar 16 días con hoteles alimentación todo o sea es un viaje muy costoso pero por eso este nosotros este juntamos dos años sin viajar o sea viajes cortos acá sí se hace Argentina Chile esos viajes acá en la vuelta pero y Europa significa muchísima plata y bueno y sacamos la garra y vamos lógicamente que hay contactos que ustedes ya saben en tal ciudad mirá está fulano en tal otra está mengano se encuentran con gente que ya saben que se van a encontrar pero se han llevado sorpresas de estar cantando y que de repente se encuentren con gente que bueno supo que ustedes estaban y gente de 33 que los va a ver los va a escuchar no recuerdo ninguna experiencia de ese tipo en los lugares donde hemos estado verdad este en un momento no me acuerdo pienso que no las veces que hemos viajado así no no recuerdo fuera del país verdad acá sí en alguna otra ciudad que hemos estado hemos encontrado gente de 33 pero dentro del país afuera no recuerdo ninguna experiencia de ese tipo este viaje justamente no perdón en España sí en España sí cuando estuvimos en España sí nos encontramos con 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 la hija de dos días de Euclide José de José dos días de José dos días es verdad ahora que me acuerdo en Barcelona este si ella vive en Barcelona y Fernández el hijo el negrito Fernández es verdad ahora me acordé que sí con esa gente nos encontramos en Barcelona estaría bueno que publicaran el itinerario los lugares las direcciones porque eso siempre hay algún familiar que que sabe y dice mira van a estar en la ciudad donde están nuestros hijos nuestros primos nuestros hermanos y mandan este para la sí sí por eso es que nosotros este vamos a alcanzarle después este los lugares específicos del teatro como vamos a estar donde va a ser la actuación y todo a los efectos de que quien tenga algún familiar nos gustaría que que abrazarnos un poquito ¿no? este ya sabemos que en algunas partes por ejemplo hay gente en Toledo por ejemplo este hay gente de acá de la hija de Mireya Costa la señora de Costa Mireya Barreto que creo que vive en Toledo y bueno y ahí se ha ido pasando mucha mucha gente ¿no? porque van a cantar en Toledo también no en Toledo lo que pasa es que como vamos a estar los últimos dos días antes de embarcar de regreso vamos a estar en Madrid este y es una ciudad que está a 30 kilómetros de Madrid y sirve ir a verlo porque es muy bonita arqueológicamente e historialmente es muy bonita entonces este pensamos un día hacerlo en Toledo y ya sabemos que en Toledo hay gente que que gustaría vernos a nosotros cuando nos lleguemos ahí ¿no? ¿el repertorio que ustedes manejan es el mismo o varía de acuerdo a los públicos de acuerdo al lugar geográfico que piensan visitar? a mí en la cabeza se me aparece lejos de 33 porque de alguna manera emocionalmente los que hemos andado por otros lugares cuando se escucha esa canción ah sí entra a sonar la pandereta interior ¿no? sí claro sí sí desde el repertorio digamos nuestro el folclore nuestro por llamar de alguna manera el tema que tenemos es ese de Lucio Muniz en Calle Sánchez fue un arreglo inclusive de Alejandro Guillermo que fue el que hizo todo el arreglo lo hacíamos en el tiempo que él era director y ahora se lo llevamos un poco este a él para que lo que lo escuche porque en ese momento lo dirigía ahora lo va a escuchar digamos este después tenemos algún tema del cancionero este uruguayo candome para el candome y eso pero son los temas que nos van a identificar más bien ese tipo de temas no de 33 lamentablemente tenemos bueno pero el tema Calle Sánchez habla habla del retorno del autor a 33 luego de haber vivido parte de su niñez allá en el barrio Buceo en la calle Tiburcio Gómez en el Museo exacto sí 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 ahora debe ser un intercambio cultural muy rico ¿no? el encontrarse con coros de otros países que sin duda así como ustedes llevan también parte del cancionero popular uruguayo sin duda que los otros coros también llevarán algo de sus cancioneros y debe de estar maravilloso el escuchar y el intercambio ese que se deben de generar entre tantas personas porque ustedes tienen 40 me imagino que los otros coros también deben de ser de esa magnitud un poco menos pero un montón de personas compartiendo culturas de diferentes países es interesante porque sabés para saber hay muchas cosas para estudiar y vos que estás en un escenario vos sabés que tenés que aprender muchas veces cómo pararte en un escenario en fin cómo vestirte de qué forma se van a vestir un día de qué forma se van a vestir otro día o sea todo eso lo vas aprendiendo cómo se paran cómo se forman las distintas cuerdas o sea eso eso lo aprendés y hay algunos que siempre siempre aprendés algo de todo ese tipo de funcionamiento de los otros coros siempre aprendés algo en cualquier lado que vayas siempre aprendés algo es interesantísimo sí y se van a llevar una sorpresa en Portugal se van a llevar una sorpresa en Portugal porque Portugal es un pueblo muy alegre donde la gente canta y baila en la calle se baila en la calle es decir hay lugares donde están poniendo música y va la gente a bailar se pone a bailar es un pueblo muy alegre y se van a encontrar con algunos ritmos portugueses que ustedes dicen pero que trajeron del Uruguay o nosotros lo llevamos de acá claro si hay una el fado por ejemplo que es lo que se canta mucho el fado este en una oportunidad una guía nos contaba que no es cualquiera que lo canta sino que es gente que tiene la garganta y tiene la formación de una manera que son especialmente para cantar fado porque sale una canción un sonido diferente entonces la persona que nace ya con esa formación de la garganta es la que está especializada en cantar fado algunos se dedican a cantar fado otros no pero es muy interesante es muy interesante escucharlos hay una canción con un brasilero que la canta una cantante muy famosa de fado que está muy interesante no me acuerdo el nombre pero es uno de los famosos está muy bueno está muy bueno el fado para escucharlo aparte se canta en las tabernas que hay allí vas por las calles hay un lugar se canta en las calles en todos lados se canta se canta y se baila se canta y se baila sí y para que a los que nos gusta comer un poquito están las famosas galletitas con crema con canela quizá de tardecita que son espectaculares hay pila de cosas interesantes por eso te digo estos viajes para todo el grupo para todos los que vamos enriquece y alimenta espiritualmente para que vos sigas trabajando y sigas el próximo año armando cosas para viajar hablaste de alimentos hay que cuidarse con la comida porque si no volvés con una cantidad de kilos porque comen y comen generalmente pasa eso en los viajes que pasa eso pero bueno después veré bajando ya paso por tu calle aterrizamos en la rifa hoy están quedando trece números hasta ahora hasta noche quedan trece hoy capaz que van a quedar doce yo ya les voy a pedir que me traigan uno perfecto bien bien bueno a ver miren quiero un número decir el número del teléfono para adquirirlo gracias cuatro cuatro cinco dos veintinueve trece cuatro cuatro cinco dos veintinueve trece y si quiero un celular también cero nueve ocho cinco nueve tres cero cero seis ahí también muy bien así que van quedando hasta noche quedaban trece ahora quedan doce ahora quedan doce ahora quedan once once números bueno se van los últimos quiero un número dice este oyente a ver si me lo pueden llevar de tarde a tacuruces diez veintisiete si no hay problema se lo arrimamos quedan diez números diez números bueno nos dice otro oyente buenos días me pasan el número del ida por los números gracias bueno fue el que ya dimos cuatro cuatro cinco dos veintinueve trece es el número del ida bueno ya quedan nueve números a ver si tengo algún número más acá no por ahora ya eh bueno repetimos el número del ida porque bien el número fijo es cuatro cuatro cinco dos veintinueve trece y si no al cero nueve ocho cinco nueve tres cero cero seis muy bien les agradecemos la presencia éxito les vamos a pedir que ahora mientras nosotros estamos en la tanda hagan una llamadita al ida a ver cuántos números van quedando allá bien no sea cosa que ya se hayan terminado muy bien gracias por venir éxito en la rifa y buen viaje gracias a ustedes también agradecer también a la disposición de todos de ustedes todos del personal de todos que le ponen onda para todo a vos este y bueno este muchas gracias a todos para lograr que nosotros este desparramemos la cultura de tres en Europa bueno bueno muy bien buen viaje y éxito con la rifa jesús está hablando por teléfono ya lo están llamando yo creo que los números de rifa acá tengo otro también otro también también trae suerte es la segunda vez que me comparas por eso cada vez se parece más cada vez es la segunda vez que me compara con Mirta Legrán hasta aquí te llevo por favor pero Legrán es de de ocho décadas así que de ocho mejor nueve nueve bueno pero de nada más hay que bajarle siempre bueno hacemos una pausa y enseguida continuamos para comunicarse con Contracara por mensaje de texto uno dos tres cuatro con la palabra primera mensajes de WhatsApp al cero noventa y tres cuatro noventa y siete noventa y siete tres Contracara en FM Conquistador nosotros los rebeldes los que van de frente los que no se callan los que dicen los que sienten nosotros los rebeldes los que no aceptamos los que no está bien o si se le va la mano nosotros los rebeldes los que van de frente los que no se callan si pensamos diferente los que no se rinden los que se levantan porque los rebeldes nunca pierden la esperanza arriba pato vamos con el frente somos los de siempre somos los rebeldes arriba pato vamos con el frente somos los de siempre somos los rebeldes Sergio Patomier diputado y frontal sincero piensa y dice las cosas como son somos los frenteamplistas los rebeldes de toda una vida solo los rebeldes cambian las cosas Daniel Martínez presidente Sergio Patomier diputado Liga Federal 1813 Arriba Paco Panadería Los Cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería confitería y roticería elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad cada uno de nuestros clientes es único por ello le brindamos la mejor atención Panadería Los Cuñados horario de atención de 6.45 a 21 horas en Simón del Pino y Basilio Araujo hay un momento el momento de cambiar la experiencia la confianza la confianza Luis Lacalle Pou presidente Marito Silvera intendente lista 71 la 71 la 71 Luis Lacalle Pou presidente Marito Silvera intendente lista 71 jueguese su suerte está en Banca de Quiñelas 33 con sucursal en Vergara Santa Clara y Cerro Chato Banca de Quiñelas 33 el ofertón quiere verte en forma incorporamos artículos y accesorios de fitness y deportivos guantillas para pesas conos y tortugas de entrenamiento bandas elásticas para ejercicios de flexiones TRX rodilleras coderas y musleras y lo que no tenemos te lo conseguimos el ofertón frente al juzgado horario continuo aceptamos todas las tarjetas los caminos los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque CEPAE es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés CEPAE ahora la radio también se ve también se ve FM Conquistador 973 estamos en Twitter Instagram Youtube y Facebook FM Conquistador 973 la radio que quiere la gente también se ve en Conquistador TV en Conquistador TV lo que todos hacemos contribuye al lugar en que vivimos hace uso adecuado y responsable de los espacios públicos cuida la higiene de la ciudad y utiliza correctamente los contenedores respeta las leyes de tránsito cuidando a tus vecinos y a vos mismo lo que hacemos demuestra cómo somos y cómo queremos al lugar en que vivimos Hechos Intendencia de 33 Señor productor rural escritorio Carlos Luaga está realizando embarques a frigoríficos compra de ganado en el campo compra de terneros para exportación los mejores precios del mercado Pablo Sufriategui esquina Manuel Oribe teléfono cuarenta y cuatro cincuenta y dos doce cincuenta y uno celular cero noventa y nueve ochocientos cincuenta novecientos diecisiete Tardo Diputado Rolo Intendente Estamos visitando todos los barrios de la ciudad en los últimos días hemos tenido reuniones con vecinos de los barrios Floresta y Complejo Dionisio Díaz esta semana continuamos todos los días con visitas a los vecinos para escuchar sus inquietudes y necesidades hablamos con sinceridad y compromiso como lo hicimos siempre Lista ocho siempre con la gente Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión trabajo responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales deportivas culturales áreas y zonas de descanso folclore raíz turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar pero de olvidarte jamás habrá ProCam Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800 8909 Contra cara siempre siempre buscando la verdad bueno debemos decir que no quedan más números de la rifa del coro pro música se terminaron bueno según nos informan se terminaron y lo que está por comenzar es la gas son las actividades del club raíces el club social raíces para el fin de semana mañana sábado hora 17 30 cambio de autoridades se está invitando a los socios el sábado pero a la hora 22 actividad bailable con la cantante de Montevideo Mariel y discoteca de Marichal y el domingo el domingo 2 a la hora 16 lotería bailable chocolate y torta frita bueno y yo este fin de semana voy a tratar de ir a escuchar a Virginia Ventancur y ya aprovecho a hacer algunas compritas Virginia van a ser unas compritas donde en Montevideo que bien está bueno tiene que ir temprano entonces que bueno y por qué en Montevideo bueno y decirles que entonces que pague tiene que pagar la tarjeta de débito del Banco República porque pagando con la tarjeta de débito del Banco República podés ahorrar 2, 4 y hasta 9 puntos de IVA en tus compras y además aprovechar muchos descuentos especiales conocelos todos en beneficios.brow.com.uy hay beneficios para todos en todo el interior Banco República nuestro Banco País dice interior no sé si Montevideo estará adentro bueno no pero también acá yo aprovecho el fin de semana para hacer este compro va a entrar a beneficios.com.uy y ahí va a haber .brow.com.uy tengo que andar un poco de apuro porque es el sábado y antes de 20-30 tiene que estar pronto para ir a la experimental si no no me tengo que ir a mediodía de acá para poder llegar este rearmarme después del viaje bueno muy bien nos vamos 11 grados actual temperatura cielo algo nuboso aquí en 33 máxima que se prevé para hoy 17 grados celsius las noches del fin de semana van a estar frías 6 7 grados prender estufa y poner alguna otra frazadita creí poner una parrillita en la estufita le dejo la inventiva para usted a virginia ventancur muchos éxitos nos dice un oyente muchas gracias no sale nada que se olvidó de acá sale nada capela se termina el programa y no no hay que pagar entrada para hay que pagar entrada para escucharla salió panorama salió reportaje desde la memoria es lo que imprime en su tapa el testimonio de quienes estuvieron hasta el último momento con dionisio y muchas notas más bueno ya está en la calle panorama y también en los estudios de fm conquistador que tengan muy buen fin de semana pero sobre todo virginia ventancur éxito muchísimas gracias muchísimas gracias volvemos al lunes en minutos magdalena en la mañana todos los días en fm conquistador contra cara para que usted se entere y para que usted se haga escuchar contra cara analizando entrevistando debatiendo y cuestionando contra cara contra cara siempre buscando la verdad para que usted se entere